Unas 52 carrozas desfilaron por el centro de Madrid con 60 pancartas en diversos idiomas, desde la Glorieta de Atocha y hasta la Plaza de Colón, por los derechos LGBT en todo el mundo. Con una previsión de más de 2 millones de personas visitando esta capital para participar en el World Pride 2017 con el lema Viva la Vida, unos 3.500 policías de diferentes corporaciones vigilan la manifestación. Con motivo del orgullo mundial, es la primera vez que representantes de los cuatro principales partidos políticos participan en la manifestación y lo hicieron acompañados de representantes de las centrales sindicales, comisiones obreras y Unión General de Trabajadores. Asimismo, banderas como la de Copenhague, sede del World Pride 2021, o la del Europride, que también se celebra en Madrid para hacerlo coincidir con la celebración mundial. Amnistía Internacional participó a lo largo del fin de semana en marchas del orgullo LGBTI en diferentes ciudades españolas y estuvo presente en numerosos eventos del World Pride 2017, entre ellos la manifestación que se celebra en Madrid. Con información e imágenes de Adela Maxuini y Carlos Mesa, corresponsales en España. NotiMix.